La cantidad evidentemente de los jugadores Pero vos tenés dos defensores Martínez Cuarta y yo también Y después los laterales los soltás Yo quiero que esté Paredes también Entre medio de ellos dos ¿De quién? De Martínez Cuarta y Otamente Pero tanto se necesita para Ecuador A mí Dejemos de fantasear con los cinco Que van para arriba nada más Y que no ocupan lugar No es la característica de Paredes Vos querés decir que el puto el cambió El cinco moderno juega como Paredes No juega más como el tolo gallego ¿Cómo juega Busquets? ¿Cuál fue el mejor Busquets? ¿Y el mejor Canté? ¿Cuál fue el mejor Busquets? El que jugaba antes de los centrales Y la pelota salió de dos ¿El mejor Busquets? Jugaba de 10 prácticamente Busquets era el que no se movía de ahí ¿Qué me estás diciendo? Perdón que me interesa, Ecuador te va a esperar acá Si Argentina está acá para allá, Ecuador te espera acá En el Valencia acá Los dos centrales de Argentina, acá ¿Vos decís que Paredes tiene que venir acá A buscar la pelota? Y lo va a hacer, Roel Filipe Y lo va a hacer porque Paredes necesita jugar con la pelota La tiene que marconiar ¿No hay alguna gente acá atrás? La tiene que marconiar Aguilar tiene que salir Aguilar tiene dos centrales de Argentina Con posibilidad de salida ¿Vos decís que Paredes acá atrás a buscar la pelota? Que ya tampoco va ni que tiene que jugar adelante de los dos centrales Yo creo que hoy el cinco tiene que saber cuándo necesita meterse Y cuándo no Porque muchas veces al meterte también lleva gente Y entorpecese un poco la salida Paredes tiene muy buena pista Claro que sería bueno que salga él Pero también en algunas situaciones tiene dos centrales Argentina Que tranquilamente pueden salir conduciendo Como se usa mucho ¿Y qué pasa a ser el cinco central? Claro, queda cerrando un poquito más Claro, el pase de Paredes de acá O sea, se entiende Vos me lo pedís acá para iniciar Este más acá más de cinco Porque ¿Quién tiene ese pase ahí? ¿Quién tiene ese pase ahí? Ahí sí es donde Messi va a venir a buscar la pelota Messi va a ir de cinco Va a caer Messi ahí Va a bajar Messi Por eso yo digo que tiene un equipo En función del concepto que tira Marquich Muy vertical Tagliafico vertical Acuña directo Depol directo Montiel directo Salvo Messi Hasta Ocampos directo Le busca jugadores que le piquen al espacio a Messi Salvo Messi No tenés un tipo que te tira una gambeta Claro, le falta una defensa cerrada Le falta resolver de dos maneras Ocampos tampoco Ocampos sí Ocampos sí Ocampos sí Ocampos sí Ocampos con espacio No, no, está bien Tiene gambeto, Ocampos Tiene gambeto, Ocampos Para mí Ocampos te la tira adelante Y gana Ahí estamos viendo imágenes de Paredes Hoy Mascherano decía Claro, estuvo en Líbero Y Ariel y Gustavo Le hablaban de Paredes Y del puesto Gustavo Lombardi Y Ariel Senosaín Y Mascherano dice Pero Paredes ya es el 5 de la selección argentina Por las dudas Le hablaban de Gustavo le decía ¿No está bueno que un ex jugador Con conocimiento del puesto Trabaje con él Y le enseñe algunas cosas? Y Mascherano dijo Pero ya es el 5 de la selección Ya jugó Jugó en Rusia Jugó en el Paris Saint Germain Juega Y juega de volante central Y es verdad lo que decía Mascherano Pero es como que nosotros No terminamos de cerrar Que Paredes es el 5 de la selección argentina Porque nosotros necesitamos que el 5 Es como que necesitamos que quite más Es cultural No, pero es previsión Seguramente que sí es cultural Pero para mí ya Se lo ganó A mí me gusta Creo que ha mejorado muchísimo Obviamente todavía Le quedan algunas cositas De que no lo tuvo Esto de la recuperación Quizás está haciendo Hace mucho FAO todavía No va mucho al piso Va mucho al piso Sí, sí A mí me gusta Pero es un acierto de escalón Pero vos recuperabas Pero yo creo que ¿Cuántas veces fuiste vos al costado? No, no Pero dentro de todo eso Yo creo que cuando vayan pasando los partidos Lo va a ir ganando Lo va a ir ganando Se va a tranquilizar un poco más Lo dijo creo el técnico escalón Y lo dijo la otra vez Que quizás tenía que bajar un poco un cambio Creo que está en ello En la búsqueda Te agrego algo ¿Con quién competiría? A mí Me encanta Me encanta el 5 Él se siente digno del lugar No solamente me encanta Y creo que es un 5 moderno Porque juega Hace jugar a todo el equipo No necesita que Messi venga a buscar la pelota No solamente me encanta Digo ¿Con quién competiría? ¿Quién hay otros 5? Con Enzo Pérez Con otras características Con otras características Con otras características Pero no hay un 5 como decís ¿Cómo a jugar paredes Si va a salir de afuera? Enzo Pérez No está ese jugador Enzo Pérez Probablemente hoy sea el mejor jugador de River O en el podio Está Enzo Pérez Probablemente Pero se está dejando recambio Para mí todavía Le sobra paño para jugar al fútbol Ahora En el recambio Y con otras características Paredes Es otro acierto Paredes de Escaloni ¿Quién no tenía paredes? Y aparte Cuando nos cansamos de pedir Jugadores que jueguen en equipos grandes Que prácticamente no tenemos Bueno Paredes juega en un equipo grande En un equipo competitivo Ya está Paredes y Depol Si hay algo que no se toca En la selección argentina Depol es un invento tuyo Depol es un invento tuyo A nadie crecer ¿Me escuchaste vos? No me metas a Depol Si Son los dos juntos Paredes y Depol Llevan 12 partidos En la selección argentina Son como los romeros Son como los romeros Sale uno Sale el otro Un crecimiento notable de Depol En los últimos años Hubo un gran crecimiento Yo no lo veo En ese equipo más chiquitito No existe Paredes es uno de los futbolistas Diferentes que tiene Argentina Desde chico Es un jugador que se destaca Y tenés que ser muy bueno Para ser 10 E ir al Empoli Y empezar a jugar una posición Que nada tiene que ver con Que está en Perla Y el Empoli No, no Por eso digo Si vos sos 10 Y normalmente estás acostumbrado A jugar con panorama Y a no correr Y a no meter Y de repente te dicen Tenés que ir atrás Y sacrificarte Tenés que tener la cabeza muy clara Porque en general No hay muchos 10 Que se convierten en 5 Entonces Hay que sacarse el sombrero Con un tipo que aprendió A jugar en la posición Como dice Diego Quizá le falta Aprender a hacer falta Sin que El oficio Sin que le saquen la manilla Martín ¿Sabés por qué le falta? Porque en el París Juega con alguien al lado También Y no es el 5 Y acá juega con Depol Sí, pero en París Juega con un 5 de marca Está bien Pero fíjate que se va Parquiño es un 5 de marca Está bien Él juega Y si no juega Berratti Pero digo Rolfi Siempre juega con alguien al lado Él no es el 5 Y acá la marca ¿Quién es la marca? Acá no juega Acá es Él es Depol Claro ¿Me explico? En la selección Él es Depol Exacto Sí, pero fíjate algo Y él en el París Está en su salsa Él puede moverse donde quiere Él encuentra el lugar Lo vimos en la Champions Donde se paró Se paró de lanzador No se paró de 5 El 5 fue Martín Y él se paró De lanzador ¿Con quién te gustaría vos? Rolfi ¿No hay muchos 5? ¿Con quién te gustaría vos? ¿Qué jugador de la selección Te parece que puede ser Coalimentario? Guido Rodríguez ¿Quién? Guido Rodríguez Me parece que Rolfi Está hablando De poner un doble pivote Adelante de la defensa Lo que hace a veces El París Que lo hace con Marquinhos Y él Y él es el que más se suelta Marquinhos es el que más Le cuida la posición Y acá en Argentina Juega adelante Juega él solo Claro En un momento Está jugando muy bien en Betis En un momento Contale Contale No, no, no Contale Contale a mi amigo No, no No, no No, no No lo discutas a mí No me lo discutas Yo leí Que no estaba jugando bien ¿Te acuerdas lo que dijo? Que no estaba jugando bien A ver Pero puede ser Es un chico con condiciones Nadie lo duda En el América O sea Gallardo no lo vio Pero bueno Es otra historia Gallardo no lo vio Pero no importa Cierto que no se puede decir nada Cierto que no se puede decir nada De Gallardo Pero no lo vio No importa Pasó de largo Juega va de 6 en River Te aclaro Sabés que Y lo revieron Hay 3 en la selección Que Gallardo no los vio Pero bueno No importa Era Busquets En ese River Lo mandó atrás No importa Juego de 6 Rolfi O Mono Puedes jugar paredes Con Enzo Pérez juntos ¿Son complementarios por ejemplo? Sí Tranquilamente Para eso ponía Palacio Que está en la selección Enzo Pérez no está en la selección No inventemos Jugadores que No están Palacio En la selección Palacio Otras características Lo que yo le decía a Rolfi Que más allá De donde juego Si está acompañado No en un momento Buscaron que sea Rodrigo Bataglia Hasta la lesión Y después bueno Volvió a la selección Ahora Lo que creo que es más positivo De esta formación Y salvando esto de Quizá tenemos la duda de Acuña O la duda del arco Que no es menor Después creo que Scalonia Ha logrado una base